Amigos del Solnica, hoy que estamos aquí en la iglesia de Santa Agata, en el 1111 de la 107 avenida. A mí me impresionó, estuve en la mañana en la marcha de las cruces y vi que este caballero hablaba que le habían matado a su hijo. Así que vamos a pedirle su nombre completo. Norland Giovanni Rodríguez Rueda. ¿Y su hijo se llamaba? Tío de Yener, Josué Rivas. ¿Es tío usted? Sí. ¿Y cómo fue que mataron a esos hijos? A Yener me lo mataron ahí cuando la policía con el montón de paramilitares y gente organizada que estaban allá en mi país. El gobierno que está allá en Nicaragua mandó con la policía a matar, prácticamente mandó a matar a la gente sin tener armas, sin tener nada con qué dependerse. La orden era matar a los que estaban en los tranques y todo. Sí, me entiende. ¿Él estaba en algún tranque o estaba donde? No, mi sobrino iba para esos lados porque la gente de ahí, del barrio donde estábamos, donde estaban. ¿Y qué barrio era? Este, 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 se llama el barrio La Fuente. La Fuente, ¿estés en Managua? Sí, sí. Sí, yo sé dónde yo sé dónde, yo sé dónde, yo sé dónde, yo conozco el barrio La Fuente de Managua. Sí. Entonces, ¿qué edad tenía el muchacho? Yener tenía 16 años, era un niño menor de edad. ¿Y cómo lo mató la policía? Le dio un balazo en la arteria del corazón y lo llevamos todavía con vida a mi sobrino que ahí anda, este, conmigo aquí. Este, lo llevó al hospital, a Manolo Morales, lo llevó y todavía con vida. Lo metieron al quirófano, supuestamente lo metieron al quirófano, este, el doctor lo dijo a nosotros, a mi mamá, que esto estaba bien, que salió bien de la operación. Y el susto de nosotros, mi mamá, este, se fue a beber un café y al rato que volvió a salir, a entrar, este, ahí a mi hermano y le pregunta qué pasa, qué pasa, y le dijeron que ya no era fallecido. Pero si el doctor le estaba diciendo que estaba bien. Sí, es un cuento, estaba planificado que no lo atendieran. Y que salió bien de la operación y a la hora de llegar sale que falleció. Este, le hicieron un montón de heridas, escondiendo las evidencias, que le, después lo estaban diciendo que fueron una cuchillada, sabía, habiendo video, habiendo video, pruebas. Y, después, la gente de ahí, el barrio, y denunciando, diciendo que era la policía que me lo mató, ellos querían lavarse la mano. Incluso tuvimos la visita de la Sonia Castro en la casa, queriendo lavar la mano, echándole la culpa a los muchachos que estaban con él, que iban con él caminando. Este, o querer negociar con nosotros, pero no supimos porque ella no, 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 miró que lo estaban grabando y no lo dijo prácticamente que es lo que quería en mi casa. Este, y en esta fecha vamos a cumplir cinco años, este 22 de abril, cumple dos años, cinco años de muerto, y es de asesinado, mami. Sí, sí, que me lo mató la policía, es un crimen, del crimen y de lesa humanidad. Y, ¿a ustedes le han denunciado esto ante la Comisión por Derechos Humanos? Yo, como yo se lo he dicho a ellos y se lo he dicho a todo el mundo porque no tengo que enconder nada, y nadie me paga, como dicen muchos, que le pagan a muchos, y a mí no, nadie me paga para que ellos se laven la boca que somos pagados. Yo, yo tengo pruebas del asesinato de Yener José Rivas, este, y lo que yo quiero es justicia, yo tengo las denuncias en todos los organismos de Derechos Humanos, en el CENIC, y en todos los organismos, y yo les dije que yo lo iba a llevar hasta lo más último porque yo necesitaba que el asesino pague el asesinato de Yener José Rivas, y no solo de Yener, de mucha gente que murieron, que ellos mismos, la policía nacional, los mató. Y todavía son cinco años esperando justicia, y yo sé que vamos a alcanzar la justicia con la ayuda de Dios. Bueno, muchísimas gracias, ojalá primero Dios haya justicia para todos los asesinados en Nicaragua. Esa es una reportada especial, una entrevista desde la Iglesia de Santa Agatha, en Miami, hoy, 16 de abril de 2023, que se conmemora el quinto aniversario del levantamiento por la lucha y la esperanza de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias.